Si volvemos a ejecutar la simulación del modelo 2, pero además añadimos que no solamente quedan aislados los enfermos, sino también los sanos, es decir, todos, es cuando realmente comenzamos a ver una eficacia en el frenado de la curva de contagio. Y aquí tenemos el resultado ya directamente de haber ejecutado cuatro simulaciones. La primera, esta azul, es una simulación con estos parámetros, radio de contagio 20 y duración de la cura a 5. Pues bien, con esos parámetros he ejecutado cuatro simulaciones. La primera de ellas sin medida de aislamiento, tenemos la típica curva que hemos visto en los vídeos anteriores, muy acusada, la tasa de contagio es muy alta y alcanza un máximo bastante arriba, casi al 100%, casi pilla a los 200 personas de esta población. Sin embargo, en el momento en que tomamos medidas de aislamiento, incluso con una distancia relativamente grande, aquí he puesto 30, pues ya si realmente la cumplen todos, es decir, tanto sanos como enfermos, pues vemos que la curva roja comienza a aplanarse bastante, la tasa de contagio ya es mucho más suave y además alcanza a menos personas. Con lo cual, vamos acercándonos poquito a poco a esta línea que habíamos trazado que marcaba la capacidad del sistema sanitario. Recordemos que este parámetro de A, la distancia de aislamiento, pues es también una medida de la eficacia con la que se está llevando a cabo el aislamiento real de las personas. Cuanto mayor sea esa distancia de aislamiento, bueno, aunque el modelo realmente lo representa, pues como que el movimiento que se le da a las bolitas es mayor, realmente ahí se está también teniendo en cuenta o se está modelando el hecho de que haya más o menos personas que estén cumpliendo realmente con la medida. Si las medidas de aislamiento son bastante estrictas y hacemos que, por ejemplo, sea 5 o, bueno, primero 10, que no hemos visto todavía, vemos ya que con 10 la curva de contagio se frena ya muchísimo, incluso ya cae por debajo de esta hipotética línea que hemos trazado que marca el colapso del sistema sanitario. Y ya con unas medidas de aislamiento muy, muy restrictivas, pues prácticamente no supondría ningún problema para el sistema sanitario. Gracias.